Europa Latina, magazine cultural latinoamericano, en su segmento Latinos en el Mundo, presenta Mi nombre es Cristian Valdivia, soy de la población La Victoria, miembro del directorio de Señal 3, Televisión Comunitaria Estoy participando en este proyecto porque nos interesa que las comunicaciones estén en manos de los más pobres, de los más excluidos Nuestro proyecto consiste en poder entregar contenido que otra televisión tradicional no lo hace Estamos hoy día con el doctor Saponetti de Roma Hola, por la primera vez aquí en Latinoamérica, en el barrio La Victoria Esta teleserie no requiere de actores profesionales, cualquier persona puede participar en ella Así estáis preparados porque la sopopía está buscando a vosotros Dicen que en Chile no hay pobreza y en Chile hay miseria y más de 4 millones de pobres Por lo tanto hay una incomunicación de parte del Estado chileno y de parte de los medios hacia el exterior mintiendo y diciendo que en Chile hay una socialdemocracia que funciona bien el sistema Y eso es mentira, hay pobres, cada día hay más pobres y cada día a través de los medios de comunicación hay más mentiras Es la manifestación de un país, es la manifestación de un país, mira, mira para allá Esta es la manifestación que tenemos reprimida, somos un país reprimidos El 3 nace por la necesidad de crear un espacio de participación donde las organizaciones sociales y políticas y culturales se encuentran para desarrollar una tarea en común que es despertar las conciencias Es para ti la televisión tradicional de Chile Es una forma de uniformar la mente de todas las personas y legitima solamente una realidad de la gente que maneja los capitales del país y muestra la realidad de ellos para despergiversar todas las otras realidades y así en el fondo nos informa toda nuestra mente y nos da cabida a otras opiniones y nos unifican como país, como comunicación Es que nosotros le damos participación a la gente Cualquier persona puede ir a nuestro canal a hacer un programa siempre y cuando esté en la línea editorial que es el programa que es antiimperialista, antifascista, no xenófobo está por la educación, por la cultura, por la identidad del pueblo Y para transmitir televisión abierta nosotros tenemos un transmisor de un alcance de 9 kilómetros a la redonda que llegamos a un total de 350.000 hogares y unos 800 habitantes Bueno, dentro de este canal trabajan personas que son autodidactas recién después de 10 años que ya vamos a cumplir de vida tenemos un compañero joven que está estudiando comunicación audiovisual y el resto de nosotros, yo soy plomero para acá de Europa o gafeter otros compañeros son electricistas, otros son taxistas y todo lo hemos aprendido en la práctica en el correr de los años por lo tanto el proyecto nuestro es que gente común y corriente sin haber estudiado comunicación audiovisual puede desarrollar este tipo de televisión desde su casa o desde un espacio reducido se puede hacer televisión Se piensa que hacer televisión es muy complicado se cree que para hacer televisión hay que tener muchos recursos económicos pero ustedes conocieran la experiencia de la señal 3 de la victoria que es un canal que con pocos recursos nosotros podemos generar y entregar contenido, entregar cultura, identidad, información esa información que el sistema no la entrega y si la entrega, la entrega cortada y solamente beneficiar ella para ello Imagínate que hemos logrado desarrollar 7 u 8 canales comunitarios a nivel de todo Chile porque nos han pedido y nos están pidiendo desde más de 40 sectores de todo Chile la posibilidad de que le apoyemos a montar este tipo de medios que son alegales porque son legales con la gente pero son ilegales porque el Estado no tiene una legislación para canales comunitarios en Chile El equipamiento para transmitir es básico tenemos dos equipos grabadores reproductores de VHS un pasa DVD un mixer de video de dos canales dos cámaras una serie de luces y una mesa de sonido y nos apoyamos también tecnológicamente con la señal de internet El Estado está para tener la concesión del espectro radioeléctrico pero si es que el Estado a nosotros no nos da la posibilidad de tener un espacio dentro del espectro radioeléctrico el pueblo lo que tiene que hacer es tomárselo Por ser una organización sin fines de lucro nosotros como autogestión una de las formas de tener dinero para poder pagar los gastos de la casa y los gastos de la televisión es saliendo a la calle a pedir dinero ¿Vosotros la miráis, la televisión? La 3, sí, pedimos ¿Qué pensáis de señal 3? Pienso que es muy bueno que todos tienen que tener habilidades y poder hacer cosas que... Ojalá llegaran todos a Santiago Es en ese momento que nosotros tenemos acercamiento directo con la gente la cual nos critica, nos apoya y nos coopera financieramente para que este proyecto se mantenga en el tiempo Música 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 Música